Según se sabe que la Feria Nacional de San Marcos es una de las de mayor prestigio en México e incluso con reconocimiento a nivel internacional. Pero hay un detalle, se le critica como la cantina más grande del mundo por la venta de alcohol desmedida. Sin embargo, este calificativo no es tan admirado por algunos políticos. Como un desprestigio como tal, creo que no, la feria es mucho más que eso, es mucho más amplia, tiene una gran cantidad de actividades culturales, académicas, pero sin duda alguna nos enciende los focos de alerta de qué está sucediendo. Al final, una feria, una fiesta de esta magnitud no es sino el fiel reflejo de una sociedad. O sea, si el que sucedan actos de este tipo, pues nos arroja que realmente es la sociedad misma la que actúa así, independientemente de los valores y sentimientos de cada uno, se debe ser muy respetuoso que en la feria y en estos espacios públicos confluyen todo tipo de personas con creencias y valores quizá muy distintas y que nuestras acciones no transgredan los valores de los demás. Mucho se ha dicho también que es la fecha donde se incrementa el número de embarazos no planeados, principalmente entre la juventud, pero esta idea se ha vuelto como un mito porque no está la estadística que tienen los hospitales, ya que las cifras de incremento de nacimientos en el año se da en septiembre, esto porque el aumento de embarazos ocurre en diciembre, la fecha de las reconciliaciones por la Navidad. Pues, puede ser, puede ser un atractivo, pero también habría que ver qué tipo de personas estaríamos atrayendo y con qué objetivos, creo que la finalidad de la feria no es ser una zona de tolerancia, al contrario, es ser un lugar donde se reúnan, donde pasen el tiempo alegremente, donde se diviertan las personas, pero pues dentro de los límites del marco legal. De acuerdo con estadísticas de Licea, en Aguascalientes ocurren al año alrededor de 26 mil nacimientos y en enero no es una fecha donde haya mayor demanda de mujeres dando a luz, por lo pronto la feria ya terminó y su prestigio seguirá por años. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Jesús Peralta Medina.